Bien campeada, estamos pegando, campeando en carro, esto es nuevo. Si. Creo que nunca habíamos campeado en carro. Es que mira, es bien grande el parabrisas, cada vez nos vemos los dos. Te gustó como me quedó el pelo. Mira, me puse dos colores. Problemas del corazón, bro. Mismo actual. Yo tomo el bus por delante. Yo robo el carro. Yo robo el carro. Cuando vos robes el carro, yo en el bus me voy a huir. A un lugar seguro. Y vos me seguís, o te sigo a vos. Vale. Me salió un anuncio, no escuché. Ah, te lo perdiste. Sí, bueno, lo siento, no se puede repetir dos pesos. No, 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 no hay replay. Dale, dale para atrás. O te lo perdiste. Porque siempre me caigo del maldito bus. Espérate que me caí. Ya vi que ya lo vas a bajar. Voy por el carro, voy corriendo, ojalá no me dan lane. Veo gente. Hay mucha gente aquí. Llegué. Voy de retro, subiste. Ese era de verdad. Voy a huir. Lo voy a curar aquí. La caprichosa. La caprichosa. La caprichosa le hizo daño a AD. Vamos a nuestra zona de zonas, a lutear. Sí. Pensé que he estado viendo un anime. Está en Netflix. Se llama mi tío es del otro mundo. Mi tío es del otro mundo. Qué cosa más divertida. Es que te digo que de los últimos animes que he visto. De los más divertidos. Es divertidísimo. Te voy a contar la premisa. Ajá, a ver. Vos has oído de este género que es el Isekai. Que te descartas en otro mundo porque te atropea, te morirá. Estás en otro mundo. Este anime trata de alguien que se fue a otro mundo. Lo superó y volvió a este mundo. Ajá, alguien que ganó el mismo juego. Sí. Entonces el tipo se fue al otro mundo cuando tenía 17 años en el año 2000. Y ahora es un señor de 35 años más o menos. Ajá. Es un tío. Y es un tío. Es un tío. Es un tío. Es un tío. sí. Te la recomiendo. Créeme que... que... solo viendo el episodio no te vas a dar cuenta. Y está en Netflix. Está en Netflix. Está doblada en español. era peligroso ahora en el abogado más peligroso y si está divertido en serio en serio no te esperas no te esperas por eso está contando algo de mí como es que pasó esto y simplemente es tan simple que no te lo cuenta pues así pasó y ya así derroté a 100 demonios así pero como y sólo de ahí porque se pasó la vida no no había nada mira soplete tenemos o no tenemos no no tenemos como hemos estado boludeando no aquí estoy aquí chambreando con más vamos a ver combos en eso te me morís lo voy a escoltar bueno yo estaré aquí desde que dejaste de streamar a diario te bajo el rating sí sí me han castigado qué bueno que lo notaste ya le echamos ahí de ver qué buena observación ya eso me lo habían comentado otras voces y feo tengo dos sopletes esperemos aquí sabes que esta ha sido la mejor partida de la noche si esta ha sido la mejor partida de la noche tremenda campeada si solo nos robamos el carro y escapamos y ahora capitán aquí no te va a ver nadie no te va a ver nadie será que llego en esta duna quedate y en quién decime quién nos va a decir algo aquí mira en esta duna en esta duna y es más quedate detrás de la piedra no porque ya estormenta ahí te gustó como me quedó el pelo mira me puse dos colores tú puedes usar un uso buena mira volviendo al tema en serio deberías hacer un stream en la mañana o en la tarde en la tarde tipo de 4 a 6 por ejemplo para recuperar siiii es que es que fue un gran bajón carmen siiii fue un gran bajón ni modo de la familia la familia ah mira voy a currar el carro un mapa y quédate aquí miren este puntito de aquí mira quién te va a joder a ver a ver va a salir este chito espérate me quiero el coparroquiar bien siiii mira aquí ve que vaya a rato mira quedan quedan 4 4 4 equipos 5 jugadores sea 3 solitarios son 3 solitarios man yo creo que aquí la paciencia va a ser clave si quedan va queda uno yiii uno ¿queda? está arriba creo que elegirá el camino de atrás no hay para revivir aquí o no? uy uy aquí viene vamos Andra matarle 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 lo tenes lo tenes esto tuyo noo este va a poner el carro curalo ahí te tapé movete movete ahí no te da ahí no te da ahí no te da ahí está ya bajó son dos no es uno tiene un bot ya se le va a morir no te ha caído aquí en la casita esta pero ahí mejor no destruyo puede haber gasolina y ni se puede ir hay boogies ahí adentro hay boogies aquí está el bot aquí está el tipo vámonos atropellado se fue pero no hay una grande bueno no hemos ganado se rompió la mala racha se rompió la mala racha está mirando esto veamos y que es con la otra cosa pero podría haber ni sus ganas si vas en las y no es si no no nada no nada no nada 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 nada